Cajones, pisos, cuerdas, de una En este hogar vive nuestra decendencia Hay fiesta y música con rima que sigue un igual Es mi familia, con relación perfecta El mundo está luchando, es un grito personal La calidad, la abuela lleva el sol Nos vamos aquí a todos los gritos Y ahora a mí me da más bendición No es poca cosa, siempre digo yo No pregunto, ejecuto Mi coraza en el cielo que estuvo roja No es poca cosa, no es poca cosa, no es poca cosa No se hagan de uno No se hagan de uno No se hace, no, no, no No se hagan de uno La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Ay que hermosura! ¡Un aplauso! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!